Se estarán preguntando. Minus porque mi a** subiste primero el día 7 de Buffstep antes que el día 6 que es este video. La respuesta es muy absurda y es porque simplemente mala organización mía. Así es yo a veces soy muy desorganizado con los videos que subo lo cual debo cambiar de mi. Pero bueno como siempre aquí verán unos nuevos progresos de Buffstep. Ah no ni eso. No hay nuevos progresos solo un arán muy diminuta y ya. Es que este video es tan innecesario que solo lo subo porque son como 500 intentos más aún que no progrese en nada así que tampoco importan mucho. Sin nada más que decir que empiece esto XD. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!